¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar al momento en el cual la madre de Yulen, Arelis, bueno, le pregunta un poco forzada por Iorn Aramendi en el día de ayer, bueno, te falta como algo por preguntarle, ¿no? Le has preguntado por todo, pero te falta algo, ¿no? Por él, por... Bueno, haciendo la alusión, haciendo la alusión evidentemente a Nabel Pantoja y bueno, ella se explica, ahora lo vamos a ver, bueno, sí, me ha dicho que está todo bien, que está todo... Yo me creo a mi hijo y ya es cuando le cuenta que no está con Anabel y bueno, no sé, es como si... No me va a sentar bien la forma en la que Arelis ha dicho, no sé, hablaré con Anabel, como enfadada, ¿no? Como si tuviera algo que hablar con ella, no sé. Yo creo que una relación que llevaba tan pocos meses, cuando dos adultos ya han terminado, creo que poco tiene que hablar una ex-suegra con una ex-nuera, ¿no? Al menos a mi parecer, creo que poco tienen que hablar. Oye, si en estos cinco o seis meses que han estado juntos, creo que no han estado mucho más, o yo qué sé, o ocho meses, a lo mejor ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, que no lo llevan ni un año siquiera. Han tenido una relación tan estrecha que cuando lo cuente Julen, pues quiere llamarla, evidentemente, la vida misma... O sea, hay libertad para poder hacer lo que quiera, pero sinceramente yo creo que en una pareja nunca deben de meterse terceras personas, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar al momento en el cual Ion Aramendi exactamente le pregunta por esta situación. Él le cuenta y bueno, se preocupa, se preocupa a su madre, ¿no? Le has preguntado por cosas, no sé si quieres preguntarle por todo. No, le he preguntado, me ha dicho que está todo bien, me ha dicho que lo que yo quería saber, que mi casa está bien, que mi gente está bien, que él está bien, que su esgrima, que es lo que me preocupaba y me preocupa, que su futuro, que está súper bien, que todo está bien y le creo, le veo la... Lo que os estaba contando, ¿no? Para ella lo importante es que su familia esté bien, que le grima está bien, pero es cierto que es raro que lleven prácticamente siete minutos, lo que pasa es que os he puesto solamente este clip, ¿vale? No podemos reaccionar a los ocho minutos y medio, sería el vídeo también largo y nos arriesgaríamos muchísimo con los derechos de autor, pero sí que es cierto que es raro, ¿no? Es raro que no le haya preguntado en casi siete minutos cuando el vídeo comienza diciendo ¿Os gustaría ver a Anabel y a Yulen casándose en Cantora? Y ella, hombre, no sé, y ahí es cuando él entra y le va la abraza por detrás, ¿no? Entonces, es lo que os digo, es raro que no le haya preguntado en ningún momento por Anabel Pantoja. ¿Y tú qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis saliendo? ¿Estáis... yo qué sé, tío? Algo, ¿no? Caray, que está todo bien, que es lo que necesitaba escuchar también. Solo hay una cosa que no está bien. Solo hay una cosa que no está bien. Ya una vez que Jon Aramendi ha presionado un poquito para que le cuente, ya la cara la ha cambiado. O sea, yo he visto los casi siete minutos anteriores y Yulen estaba súper contento, súper orgulloso de su madre, hablándole sobre la familia. Y sí que es verdad que en el momento que Jon ya le da a entender que se lo tiene que contar, que no va a ir a la isla y no se lo va a contar. O sea, que eso entra dentro de las condiciones en las cuales Yulen va a Honduras. Le tiene que contar cosas del exterior que son importantes para que pueda tener contenido. Ahora fijarse, ¿no? Ahora a lo mejor durante dos o tres días la mujer está dándole vueltas al coco, se la contará a sus compañeros o compañeras, a lo mejor llorará. Eso es crear contenido, ¿no? Y eso es lo que buscan aportando información de fuera. ¿Qué? ¿Qué tengo que me contar? Creo que no me pierdas que está en el concurso, ¿vale? Pero tranquila, ¿vale? Anabel y yo ya no estamos juntos. ¡Bum! Anabel y yo ya no estamos juntos. Se estaba rumoreando de que la madre ya lo sabía antes de entrar, ¿vale? No sé si recordáis algunas tertulias, no sé si en Sálvame en fiesta, que ya es mediodía. Se estaba rumoreando que Arely ya sabía que iba a romper con ella. Pero la reacción de ella me da la sensación de que no, ¿vale? Una cosa es que él en su mente tuviera claro que no era la mujer de su vida y que era para pasar el rato, podríamos llamarlo así, que por supuesto me parece feísimo, ¿no? Porque entiendo que Anabel sí estaba bastante pillada por él, creo entender, ¿no? Y otra cosa es que Arely lo sepa. A mí me da la sensación de que no, no es a vosotros, ¿vale? Me gustaría que dejaseis en comentarios si a vosotros parece que Arely estaba al tanto de que la iba a dejar, ¿no? Como se estaba rumoreando antes de que entrase en la isla. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo ha sido eso? Fue hace un mes o algo así. A ver, ¿eso por qué? ¿Qué te va a decir delante de...? O sea, la cámara, fiarse si las está enfocando la cámara súper cerca, que ahora Arely mira la cámara incómoda. Incómoda porque entiende que, coño, le estás metiendo la cámara delante, ¿no? Bueno, pues... Bueno, eso de que ella está bien es para tranquilizar a Arely, pero realmente a Anabel Pantojas no sabemos si está bien o no está bien. Me imagino que en su momento no estaría bien porque ha sido ella la dejada, ¿no? ¡Qué mentiroso! Todo ha acabado bien y la ha hecho una exclusiva en contra de Anabel. Brutal. Brutal. Contando pestes sobre ella. Y ella le ha respondido. Y ahora dice que todo está bien fuera, que ella está bien, que yo estoy bien, que hemos acabado bien. ¡Qué mentiroso! Yo entiendo que a la madre pues la tiene que tranquilizar. Yo lo entiendo. Pero si estuviera ahí... Si estuviera ahí otro presentado con un poco más de garra, le dice... Bueno, bueno. Tanto como bien, ¿sabes? Para crear un poco más de incertidumbre. Porque al final, si tú vas a crear... A darle contenido y a ponerla un poco nerviosa, que al final lo llevan para eso, ¿no? Lo llevan para tranquilizarla para algunas cosas, pero para otra para darle información de fuera. Y si la estás dando manipulada, no me parece. Fuera, fuera. ¿Vale? Ahí está. Dicúpate en esto. A ver. Pero todo está bien. ¿Que está bien? ¿Estáis tranquilos? Sí. Está todo bien. ¿Está todo bien, mamá? Todo bien, mamá. Estoy tranquilísimo. Me he ganado, no sé, 15, 20 mil euros. No sé cuánto la habrán dado por la exclusiva. Pero está bien, está bien. La he puesto verde, pero estamos bien. Ella está bien también. La ha recibido con agrado. Anabel Pantoa ha recibido con agrado mis críticas. ¿Seguro? Bueno. No se lo cree Arely, que a ver, es su madre. No se lo cree. No se lo cree su hijo. Sabe perfectamente... No me agregó, no sé perfectamente a su hijo y sabe perfectamente que no. Que está cabizbajo. No le sonríe cuando se lo cuenta. No le hace una mueca. Sabe que no. Pues está dando una noticia que entiendo que España... Ya sabe y yo me acabo de enterar. Y lo siento muchísimo. Me duele mucho. Aunque la gente ha pensado otra cosa, me duele. Pero... Pero entera, yo creo que con madre. Ya entiendo. No sé. Aquí creo que se refiere... Me da coraje que la gente se creyera otra cosa. Al final no creemos lo que ha pasado. Arely, al final no creemos lo que ha pasado. Que tu hijo se ha aprovechado de una persona muy famosa. Que tu hijo no lo conocía nadie. Ni el esgrima, por suerte o por desgracia. Es un deporte que no se sigue en España. Muy poco seguido. Que casi ni lo conocía la mitad de las personas que lo vieron el año pasado. Y sabían que era esgrimista. No sabía exactamente a qué se dedicaba. Y evidentemente pensamos al final lo que ha pasado. Que Julen no ha querido estar con ella. Y simplemente ha estirado un chicle para ser famoso lo máximo posible. Y ha intentado estar en las grimas. Y ha intentado estirar el tema de la fama y de la televisión. Hasta donde ha podido. Y demasiado bien lo ha llevado. En el sentido de que ha podido estar los dos sitios más o menos. Y ahora con el tema de la exclusiva. No sé si a la Federación de Grima le habrá hecho gracia. Porque este tipo de cosas no suelen hacer gracia. Que mi hijo me dará sus explicaciones. Y podría hablar con Marabel. De hecho un futbolista por contrato no puede hacer estas cosas. Nunca veréis a un futbolista en activo. Sacar una exclusiva bomba sobre alguien. Incluso aunque sea para vender cosas buenas. Es que no. O sea tu derecho a... O sea te obligan a que no generes... Una cosa es que tú generes por tus partidos de fútbol. Y generes una polémica o generes interés. Y otra cosa es que por tu vida privada a ti. Te atosiguen, no te dejen respirar. Y eso te afecta en el campo. Entonces por eso siempre firman una cláusula. Al menos en el fútbol. En la grima evidentemente no lo sé. Pero a lo mejor a raíz de este chico. Pues lo hacen ¿no? De hacer unos contratos con cláusula de... Ojito, no puedes vender exclusivas. Te debes a tu club. Y no queremos que estén atosigándote la puerta. Tú con tensión, tú con estrés. Y al final no me rinde cuando tienes que luchar ¿no? En fin. Me duele. Me duele. Tienes que escuchar esto aquí. Me duele bastante. Me duele. Arelis. Tú tienes que hacer una cosa. Que es confiar en tu hijo. Y en lo que él te dice. Bueno ya por último yo le echo un capote ¿no? Que tiene que confiar en su hijo. Su hijo le está diciendo que está todo bien. Y ya está. Si él está bien y está todo bien. Tú cree en eso ¿vale? Os dejo para que habléis. Sí, sí. Yo creo en él. ¿Para que habléis? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno pues lo más fuerte eso es lo que os digo ¿no? Quiero hablar con Anabel. No sé qué. No sé qué tipo de confianza podría llegar a tener con ella sinceramente. Pero yo no sé. Así que la relación que tú tengas con tu ex nuera de hace 6, 7 meses, 5 meses. No sé cuánto tiempo llevarán. Que se han pegado un verano largo. Y poco más. No sé. Tú ahí no tienes que entrar. Si ellos han acabado como han acabado. Y encima cuando vea lo de la exclusiva. Quiero que Anabel no le va a coger ni el teléfono. O a lo mejor se lo coge para cantarle las 40. Y decirle mira lo que me ha hecho el sinvergüenza de tu hijo ¿no? O sea. Después de que me deja. Da las razones y los motivos por los que me deja cambio de dinero ¿no? Yo creo que no hay nada más rastrero. Y mira que este chico a mí me calla bien cuando lo conocí en Superviviente el año pasado. Pero estoy viendo que no. Estoy viendo que no. Que va como al sol que más calienta en cuanto a dinero. Y ya está. Y teta y sopa no cabe en la boca. O sea. Esto que ha hecho de la exclusiva le va a costar muy caro en el lagrima. Ya os digo yo. No sé si en su club. No sé si en la federación. No sé exactamente cómo funciona eso. Si es que eso va por club. Si eso va por individual. No tengo ni idea. Pero yo sé que ya ha tenido problemas y los volverá a tener ¿no? Así que nada mi gente. Dejadme vuestros comentarios. Suscribiros. Like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.